Son pasaportes diplomáticos. Los pasaportes diplomáticos ya la gran parte ya han... los que tenían ya están entregando, han entregado a la Cancillería. Han venido entregando en base a la petición que hemos hecho. Los mismos tenientes, diríamos, que tenían, se fueron entregando, vinieron entregando, ya prácticamente falta muy poco de recuperar todo eso. ¿Quiénes, por ejemplo, entregaron? De los conocidos, al menos. El señor presidente de la Coronavol, por ejemplo, Alejandro Domínguez, que muy gentilmente se acercó. El señor... Oscar Vicente Cabone, su señora esposa, que al culminar su misión también entregaron. Por ejemplo, son algunos nombres que se acercaron gentilmente a entregar sus pasaportes. Yo les agradecí mucho a todos ellos. Sí, agradecí. ¿Los sacan aquí? Sí, también ya... ¿Entregaron o le estudiaron instar? Bueno, creo que se les instó públicamente. Muchas gracias.